Las informaciones por supuesto por las pantallas de Canal 2 Televisión de San Antonio. Se lo habíamos adelantado nuestros titulares. Fíjese que la mañana de este lunes, los trabajadores contratados de Puerto Central y los sindicatos descolgados de la federación que dirige Diego Silva decidieron volver a trabajar y tras reunirse con el prefecto de Carabineros y la gobernadora Graciela Salazar, esperan el curso de la jornada para definir en qué momento retomarán las faenas normales en El Espigón. Independiente de la movilización de Fetra Porces. Juan Olivares tiene todos los detalles. Adelante Juan, muy buenas tardes. Hola, qué tal, muy buenas tardes. Entramos a la tercera semana de conflicto entre un grupo de trabajadores de Fetra Porces a estas alturas trabajadores eventuales solamente debido a que se descolgaron los sindicatos de aforistas y contratados la semana pasada que pertenecían a las Fetra Porces y todavía no hay una luz de solución a este conflicto que mantiene trabajando a media máquina al espigón de San Antonio y que mantiene sin trabajar a la mayoría de los trabajadores contratados. Ellos son, por ejemplo, los que están asociados al sindicato Citransem cuyo presidente Sergio Contreras se encuentra junto a nosotros y que durante la mañana de este lunes tuvo reuniones con importantes autoridades como son la gobernadora provincial Graciela Salazar y el prefecto de Carabineros de San Antonio. Sergio, ustedes están en una situación bastante incómoda porque ustedes quieren trabajar pero el conflicto que tiene este grupo ahora sí muy minoritario de trabajadores de las Fetra Porces con Puerto Central no les permite ingresar al puerto. A ver, creo que los avances de la solución del conflicto no están cercanos. Si bien es cierto el viernes pasado hubo un intento de acercamiento, ese intento de acercamiento se vio minado en la tarde con las declaraciones que hizo ya Diego Silva, el presidente de Fetra Porces y lógicamente que la empresa. La posición de ellos aún no está clara, no está clara. Por lo tanto nosotros como trabajadores seguimos siendo y estando en la incógnita de si volvemos hoy día a trabajar o volvemos mañana o en qué momento lo vamos a hacer. Cuando tú dices la posición de ellos, ¿a qué te refieres? ¿A quiénes? De ambos, o sea, me refiero a la posición de ambos. Pues recuerda que Diego Silva en este caso, o Fetra Porces, en un momento se supone que bajó su demanda contra entrar a un diálogo. Pero en contrario a eso, tal como dicen las páginas de los diarios, una respuesta de Puerto Central lo volvió a subir, que ellos se contraponen a algunas de las ideas que tiene Fetra Porces. O sea, principalmente de que los acuerdos están firmados y se están cumpliendo. Y que una de las partes no los ha cumplido. Y viceversa, lo mismo con la otra parte, que quieren que algunos puntos se han cambiado y se tomen otros acuerdos, que en el fondo van en desmedro del resto de la gente. Y ese desmedro lo afecta a ustedes, son alrededor de 150 personas en Citran-Sem, más los que se descolgaron de Diego Silva, más los contratados en un grupo de aproximadamente 250 personas, que son las que quieren trabajar hoy día, ¿o no? ¿Estoy bien en eso o estoy equivocado? No, no, eso es correcto. Las personas quieren trabajar. Yo creo que el 70% de los trabajadores de espigones quieren trabajar. ¿Y cómo se explica que este es un grupo menor, que ya ni siquiera esta federación tiene trabajadores contratados porque se descolgaron, se descolgaron los aforistas y están representando solo eventuales que incluso hoy día en la mañana se están contratando? ¿Cómo se explica entonces que no haya la fuerza de parte de los que sí quieran trabajar para poder empezar? A ver, entendamos una cosa, o sea, nosotros aquí no es que tengamos que llegar a acuerdo con FETRA por C. Si nosotros entramos va a haber un CONATO, que esperamos que no ocurra, pero tú sabes que cabezas calientes hay en todos lados. ¿Hablaron ustedes con ellos? No, de hecho no hemos hablado con ellos porque este acuerdo ahora se tomó ahora en la mañana y de hecho lo hicieron ver algunos de los otros sindicatos, pero también estamos esperando los hechos del día, o sea, los hechos del día están marcados primero por la contratación de eventuales, segundo por las decisiones que puedan tomar las autoridades con puertos centrales en medida que acuerdos van a tomar, si es que hay alguno, y lógicamente que hoy día en la tarde también todo depende de lo que desocupen los sitios, recuerda que los sitios están todos copados, hay casi 8.500 vehículos en los sitios, por lo tanto, aunque quisiéramos trabajar, no tenemos dónde, y eso hay que desocuparlo. Y eso hay que desocuparlo, ya, quiero que quede súper claro para la gente que está mirando, ustedes ya decidieron volver a trabajar, eso está decidido. A ver, en una asamblea anterior sí, lo decidimos como sindicato, ahora los tres sindicatos en conjunto sí han decidido volver a trabajar, han decidido y están esperando solamente que ojalá estos acontecimientos de hoy en día cambien la situación y no haya ningún tipo de enfrentamiento. La reunión con la gobernadora hoy día les dejó clara cuál era nuestra posición y queríamos estar claros cuál era la posición de ella si esto sucediera, puesto que no podíamos evitar, o al menos debíamos tratar de evitarlo lo mayor posible, cualquier tipo de enfrentamiento. Carabineros, en este caso, por el coronel, nos dejó bien clara cuál era su posición. Ellos están dispuestos a prestar toda su colaboración y creo que hoy día fue más productivo que lo de las dos semanas anteriores en base a la respuesta que nosotros necesitábamos en lo que era seguridad para los trabajadores. ¿Algún llamado que ustedes quieran hacer, tú representando tu sindicato, evidentemente? Sí, yo al menos por mi sindicato y creo que también por el resto de los sindicatos en este caso. Yo creo que, mientras tanto, los muchachos tienen que esperar con calma, veamos los acontecimientos del día, les informaremos, les diremos y tomaremos una decisión, lógicamente, que de aquí a mañana, más tardar, tendremos que tomar algún tipo de decisión. Pero eso va a depender de las bases y las bases son las que mandan y las bases en este momento quieren volver. ¿Vuelven a trabajar esta semana? Yo pienso que sí. ¿Vuelven a trabajar esta semana? Te lo pregunto derecha. Derechamente, es que todo depende, todo depende de algunas condiciones. Y esas condiciones recuerda que nosotros, a ver, no lo quiero poner de esta manera, pero ¿quién va a hacer la pega? ¿Nosotros? Y la pega no es gratis. ¿Están dispuestos ustedes a volver a trabajar con los riesgos que se implica? Sí, mi gente sí. Ok, muchas gracias, Sergio, al que se resuelva todo esto. Gracias por conversar con nosotros. Sergio Contreras, el presidente de CitramSEM, que es el sindicato más grande de trabajadores contratados del sector del Espigón, aproximadamente 150 hombres y mujeres. Y además, hoy, en representación de los otros dos sindicatos que la semana pasada se descolgaron de la Federación de Trabajadores Portuarios Fetra Porces, que comanda Diego Silva. Se descolgaron y están, al igual que el sindicato que representa Sergio Contreras, por volver a trabajar. Se viven horas cruciales. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el transcurso de la tarde y las primeras horas del día martes. Y esperamos que todo esto se resuelva de la mejor manera posible y sin riesgo para los trabajadores portuarios de San Antonio. Volvemos al estudio con más noticias. Adelante. Gracias, Juan. Muy buenas tardes.